sean todos bienvenidos señores a esta nueva aventura en esta ocasión me encuentro visitando esta área de miches ya fui al pueblo comimos en al coco by miches es un restaurante muy bueno tiene un tema muy bonito también y se enfoca bastante en propulsar lo que es el pueblito de miches a mí me encantó el restaurante está ahí mismo al lado del mar básicamente como un pequeño malecón muy bonito también pasamos por el parque del pueblo que también está muy bonito muy limpio y todo y ahora nos encontramos en playa esmeralda le voy a mostrar en el vídeo cómo se llega o cómo se entra para acá en el mapa no te sale directamente playa esmeralda si lo pones pero puedes poner club med en el mapa y si es la dirección como que vas para club med esa misma calle lo que haces es que le das todo el tiempo derecho hasta el final puedes venir en carro yo vine a un carro hoy el camino este tierra y arena y así no está tan malo o sea lo haces al paso y puedes llegar y cuando llegues al final vas a ver como una baranda de hierro y te puedes parquear recuerda no parquearte debajo de la mata de coco porque con la brisa un poco le puede caer a tu vehículo y le puede hacer daño causarle daño romper un espejo lo que sea así que tengan eso pendiente señores sin nada más cargar le mostraré esta belleza de playa esmeralda le mostraré la comida el precio del restaurante en el que comimos que la comida está muy buena y el precio súper bien lo encontré fantástico y le pondré la factura también y todo lo demás y señores he hablado mucho en este vídeo en esta introducción he hablado demasiado así que nada vamos a continuar con la aventura del día de hoy no se olviden de suscribirse denle like y de comentar sin nada más que agregar vamos con la aventura del día de hoy esta es mi comida el filete de mero con muevo al coco y ensalada y esto es todo lo de los otros ya comí aquí en el restaurante el coco muy muy bueno se lo recomiendo y el precio es súper bien súper súper bien y 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 para que tengan una idea el camino se más o menos así diría que la mitad del tiempo cuando entras está faltado al principio y luego de como los 100 metros se va a poner así el camino entonces vas a llegar al final ya no en este carro hoy porque mencionaba de la mata de palma tanto no tienen cocos y vas a encontrar esta área hasta que aquí se acaba el camino y puedes parquearte por allá puedes parquearte aquí y antes de llegar aquí hay varios parqueos también que puedes parquear si quieres seguir un poquito más para atrás más para allá donde los helicópteros bajan traen personas tendrías que básicamente irte por la playa caminando hacia que serían unos 300 400 metros esta área que le voy a mostrar ahora es a lo que me refería con que los helicópteros bajan aquí es allá al final con esa pequeña península y señores y señores con ustedes playa esmeralda el sol ahora mismo no me está ayudando mucho pero qué hermosura de playa el agua no está cooperando realmente está por empezar a llover de nuevo si revisé el clima y decía que iba a llover pero no se iba a llover con intermitencia básicamente y ha estado así el sol sale llueve un poquito digamos dos o tres minutos y vuelve y se pone nublado vuelve y llueve el sol sale y así ahora que estoy en la playa pues está totalmente nublado está jarisñando un poco nada esperemos que el sol salga un poquito para yo poder mostrarles la belleza de esta playa yo la vi antes de que empezara a llover pero no estaba grabando todavía nada estos son los cajes del oficio y esperar que el sol salga así que nada nada casa ahora es la naturaleza me ha complacido salió el sol después de ese aguacero salió el sol miren qué bonita se ve la playa con el sol preciosa para mí una de las mejores playas que tiene esta región sin temor a equivocar me diría que esta es una de las mejores playas que tiene el país y la región me encantó la playa es media onda pero no tiene piedra es arena fina limpiecita las olas son suaves oye me encantó hermosa playa totalmente regresaría a este lugar miren el color de esta playa miren lo preciosa que es esta playa señores miren ese color es como un turquesa oye preciosísimo y con la arena fina que tiene esta playa wow me encantaría hacer un camping aquí que belleza de playa que azul turquesa tan bello y con esta como semi península preciosa pueden ver que se me ven los pies super claros y como les mencioné anteriormente no tiene nada de piedra ya disfrutamos aquí de playa esmeralda ahora vamos para nuestro airbnb que está en bábaro punta cana le mostraré el airbnb cuando llegue y sigamos con la aventura de hoy señores hablamos en un momento como les mencionaba tuvimos un inconveniente con el airbnb anterior porque el host no se desapareció no dio la cara básicamente nos dejó fuera en la calle y tuvimos que resolver como pudimos y encontramos otra villa aquí en Pumbacana venimos a entrar aquí a la villa a las 10 de la noche como a las 7 de la noche esperando por el otro host y nada son percances como dicen son bobitos de la vida cosas que tenemos que tener pendiente a la hora de hacer un plan para cualquier aventura que tengamos les mostraré el chile cuando lo haga y tengo la espátula aquí y luego le daré un tour de este airbnb en el cual nos estaremos quedando el día de hoy si quieren saber la información del airbnb se lo dejaré en la descripción y si nada mas cargar señores sigan viendo el video nos vemos al final para despedirme estoy haciendo un chile con carne un poquito picante si el chile ya esta puesto esta es la cocina del culo de los reveros el airbnb que tenemos esta esperanzita su comedor baño medio baño aquí abajo puerta principal asado entonces salimos aquí tiene un gaseo y tenemos piscina voy a prender la luz aquí afuera pero tenemos una piscina bastante chula piscina con Juan Carlos aquí arriba entonces ahora vamos para el segundo piso otro entonces la casa tiene estos ventanales este bristol bastante grande aquí queda para afuera otro aquí y este espejo inmenso como de 6 pies más o menos es una de las habitaciones todas con su aire closet y todo lo demás lo demás el otro cuarto el baño de aquí arriba finalmente este cuarto principal con Carlos aquí con Carlos aquí que me importa closet y el primer baño aquí o el baño de la master que tiene esta hermosa bañera y este espero bien bonito como lo mencioné la piscina hasta aquí arriba son un la la el la 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 Gracias por ver el video.